¿Cómo se hace una colonoscopía? Una colonoscopía es un examen que se utiliza para detectar cambios o anomalías en el intestino grueso, colon, y el recto. Durante una colonoscopía se inserta un tubo largo y flexible, colonoscopio en el recto. Una pequeña cámara de video en la punta del tubo le permite al médico ver el interior de todo el colon. El procedimiento consiste en que el médico tratante te aplicará un sedante para luego introducir el colonoscopio y éste recorrerá tu intestino grueso y el recto. Tu médico puede recomendar una colonoscopía con los siguientes objetivos. Investigar los signos y síntomas intestinales. Una colonoscopía puede ayudar a tu médico a explorar las posibles causas de dolor abdominal, sangrado rectal, estreñimiento crónico, diarrea crónica y otros problemas intestinales. Análisis para detección del cáncer de colon. La colonoscopía es una opción para la detección de cáncer de colon. Consulta con tu médico sobre las opciones que tienes. Buscar más pólipos. Si has tenido pólipos antes, tu médico puede recomendarte una colonoscopía de seguimiento para buscar y extraer pólipos adicionales. Esto se hace para reducir el riesgo de padecer cáncer de colon. ¿Cómo prepararse? Antes de una colonoscopía, deberás limpiar o vaciar el colon. Cualquier residuo que haya en el colon puede dificultar la visualización de dicho órgano y del recto durante el examen. En todo caso, lo importante es contar con el experto que podrá ayudarte a tomar el mejor tratamiento para tu problema de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!